Bueno, buenas tardes, doña Esmeralda Brito, Presidenta Ejecutiva de la Junta de Protección Social, el día de hoy oficializa la entrega de equipos valorados en más de 100 millones de colones al Hospital San Francisco de Asís. Coméntenos sobre la importancia que tiene para la Junta de Protección Social esta entrega de equipos a través de la Asociación Pro Hospital. Sí, efectivamente, la Junta de Protección Social siempre trabaja con las asociaciones Pro Hospital para poder donar equipos de última tecnología a los hospitales. En este caso, el Hospital San Francisco de Grecia está recibiendo estos equipos y esto es de importancia para la Junta porque podemos así dar fe a la ciudadanía de cómo se invierten los recursos de la gente que compra nuestros productos de lotería, nuevos tiempos, chances, loto, tres monazos, las raspas, todo eso genera utilidades que se invierten en gran parte en lo que son servicios de salud, equipos de última tecnología, como lo acabo de ver, y bueno, esta es una muestra de uno de esos equipos que viene a, yo siempre lo digo, que a democratizar los servicios porque permite que la gente local pueda recibir atención de calidad y que no se tengan que desplazar a hospitales nacionales en San José y en otras áreas, sino que pueden ser atendidos por profesionales dentro de la región a donde viven. Así es que para nosotros eso cobra muchísima importancia porque estamos dotando de equipo, de última tecnología a los hospitales periméricos del país. Dos aspectos que me parecen importantes y a los que me gustaría que se refiera. El primero de ellos es la importancia de que el consumidor final consuma productos oficiales de la Junta de Protección Social. Y lo segundo es la importancia de que estos equipos vengan a hospitales que están fuera del gran área metropolitana, a los hospitales, digamos, más alejados del centro de San José que muchas veces se ven desplazados de ese tipo de herramientas. Sí, efectivamente todos somos conscientes de la gran proliferación de ventas de productos no autorizados de azar y que muchas veces incluso utilizan nuestros logos de la Junta de Protección Social y de nuestros productos para engañar al consumidor pensando que están comprando productos de la Junta. Entonces hay llamado a atención para toda la ciudadanía para que se fijen a dónde están comprando los productos porque cada cual, aunque ustedes invierten, se traduce en esto, en beneficio para su comunidad, los hospitales de su comunidad, las organizaciones de adulto mayor, de personas con discapacidad, de personas jóvenes o niños en vulnerabilidad. En fin, una gran cantidad de sectores de la población que están recibiendo recursos de la Junta de Protección Social gracias a todas las personas que compran productos únicamente de la Junta de Protección Social. Y, por supuesto, la importancia que cobra el que nosotros con todos esos recursos que generamos el año pasado fueron 29 mil millones que generamos, de los cuales 10 mil millones se destinaron a fortalecer los hospitales y clínicas de la Caja Costarricense del Seguro Social y gran parte de ellos fueron en hospitales periféricos, hospitales fuera de San José, que permite entonces a esos hospitales dar un servicio de calidad y evitar que las personas se tengan que desplazar a San José a recibir esa atención porque ahora incluso hay hospitales como este que están recibiendo estos equipos que incluso los hospitales de San José ni siquiera cuentan con esta tecnología y ya este hospital lo tienen, y así como otros hospitales que hemos visitado donde les hemos dado siempre equipo de última tecnología para que los médicos y las personas en salud puedan dar ese servicio de calidad. Muy bien. Vamos a ver si conversamos con Martín Álvaro. Con Martín Álvaro. Que es el presidente de la Asociación Pro Hospital, San Francisco Asís. Don Martín, bueno, ustedes son el enlace entre la Junta de Protección y el hospital. ¿Cómo han logrado, porque ustedes han logrado gran cantidad de equipo por parte de la Junta traerlo aquí al Hospital de Grecia? Sí, muchas gracias. En realidad, pues siempre hemos tenido ese apoyo enorme por parte de la Junta de Protección Social y feliz, muy feliz de que el Hospital de Grecia y el Departamento de Otorrino y la Nucología del Hospital San Francisco Asís tenga un equipo como el que está donando hoy la Junta de Protección Social y que es un equipo de tecnología punta de lo mejor de lo mejor que hay a nivel mundial y a nosotros nos complace mucho haber puesto nuestro grado de arena de nuestra asociación pro hospital y agradecerles enormemente a la Junta de Protección Social por todo el apoyo que nos da y que le ha dado siempre al Hospital de Grecia. Don Martín, el trabajo de la asociación siempre se resume en dos cosas. Me parece a mí que es paciencia y perseverancia. Y alguno entiende que a la Junta hay mucha gente que le pide ayuda y la Junta ayuda a mucha gente. Pero esto es también sinónimo de saber esperar y de saber llevar el proceso con perseverancia. Sí, la paciencia es clave en el ser humano. La perseverancia también. Para llevar esos dos dones de la mano tiene que haber un gran deseo de ayudar a todo un pueblo, a todo un cantón, a todo un hospital y recordar siempre que todas las personas necesitan estar con buena salud, que siempre el don de la vida y el don de la salud lo rodean. Pero tiene que tener los doctores, los especialistas nuestros que son muy buenos, tener tecnología de punta para que hagan buenos diagnósticos y así poder avanzar más. Don Martín, ¿de cuánto es la inversión que hace la Junta de Protección acá en Grecia? Sí, para Otorrino, para el proyecto de Otorrino de la Ningología son 130.208.000 colones. Este es el equipo más elevado en precio. Pero también ahora vamos a ir a otro departamento donde están dos sillones muy buenos y también dos lámparas. Y entonces ahora las vamos a ver. Vamos a ver si hablamos con el director del hospital también, don Diego Alfaro. Bueno, buenas tardes doctor, la importancia que tiene para el hospital y modernizarse, ¿verdad? Y estos equipos valorados en más de 130 millones. A ver, hay algo claro. La Junta de Protección Social se ha convertido en un pilar fundamental en la adquisición de equipos, principalmente equipos de alta tecnología y equipos de alta complejidad. Sabemos que la institución tiene muchas limitaciones y pues se nos abre una puerta, toda una ventana de oportunidades de lograr este tipo de equipos que no solo benefician a los pacientes sino que viene a beneficiar también a los profesionales que con toda seguridad pueden atender a los pacientes garantizándole una atención de calidad. Estos equipos convienen a mejorar la resolutividad del hospital y obviamente eso repercute en la salud de la población sin tener que desplazarlos a otros hospitales. Entonces, indirectamente, estaríamos beneficiando a toda la red de servicios de manera que hospitales nacionales y regionales no colapsen y poder resolver localmente lo que en otro momento tuvo que referirse a otro centro. Entonces, el impacto va en varias vías, no es solo el mundo. Y obviamente, pues, el profundo agradecimiento a la Junta de Protección Social indudablemente a la Asociación Pro Hospital que son los que, como ustedes dijeron, son los facilitadores o los enlaces entre la Junta y nosotros y lo que hace posible tener ese tipo de proyectos. Y doctor, hablemos también de la importancia de que, como usted lo decía, los especialistas en diferentes materias sientan ese deseo, digamos, de permanecer en el hospital, de crecer incluso acá y que ese es un beneficio total para el paciente. Ese sería otro beneficio indirecto. O sea, creo que el contacto con equipos de alta tecnología o equipos de nueva tecnología motiva al especialista. Hace mucho tiempo, al no tener ese tipo de equipos, lo más probable es que, por una cuestión de crecimiento profesional y personal, el especialista migrara a otros centros. En este momento, al tener nosotros las herramientas que permiten un desempeño, un mejor desempeño, profesional, evidentemente eso motiva al especialista que va a darse y a garantizar la atención de la población. Vamos a conversar con Don Mario Alfaro, que fue el homenajeado desde la tarde de hoy. 34 años de voluntariado en la asociación por hospital. Don Mario, ¿qué significa este reconocimiento que le hace la Junta de Protección Social? Yo creo que también todo el pueblo de Grecia. Con mucho gusto. Yo en todo momento he creído que uno debe presentar todos los días de la vida, todo para bien de la humanidad. Entonces, agradecido altamente con este homenaje que me han hecho hoy y siempre estaré presente. y eso Dios me dé vida. ¿Cómo empezó, Don Mario, en la estudiación? Yo empecé con el señor Arturo Bolaños. Ese señor falleció hace unos años y yo me quedé en la Junta haciendo frente. Don Mario, nada más me gustaría que tal vez usted pueda motivar porque con las organizaciones comunales pasa que mucha gente está como usted cumpliendo muchísimos años y falta esa renovación. Tal vez un mensaje para esa gente joven que en Grecia también debería integrar ese tipo de organizaciones y ponerse a trabajar por la comunidad. Claro, yo siempre he creído que toda la persona que tenga voluntad debe acercarse a estas instituciones porque de ahí depende todo en todo momento. Las instituciones necesitan de gente nueva, de gente que apoye, que pueda unirse y creer en lo que en realidad es la Junta de Protección Social y todas las personas del pueblo. La doctora, vamos a venir, hablamos con la doctora. Una lugar a su nombre. Unas palabritas para conocer de mano del especialista la importancia de este equipo. ¿Cuál es su nombre? Rebeca Carranza. Rebeca Carranza. Bien, doctor, pues hables un poquito de la importancia que tiene este equipo para la especialidad que usted representa en el hospital y cómo beneficia a los pacientes. El cáncer de cabeza y cuello cada día se diagnostica con más frecuencia en el mundo y una de las principales herramientas que tenemos los otorvinolaringólogos para operar tanto la laringe, los oídos, los senos paranasales, la nariz, es la cirugía endoscópica. Y pues gracias a esta, el diagnóstico de diferentes patologías oncológicas como el cáncer de cabeza y cuello, el cáncer de tiroides, ha venido a cambiar, a tener otro rumbo completamente en lo que es la medicina y la cirugía. Contar con este equipo realmente nos permite tener un diagnóstico más a tiempo y tal vez también la oportunidad de realizar muchos procedimientos, no solo para el diagnóstico, sino para el tratamiento. Siempre en conjunto con otras especialidades y con otros centros hospitalarios, pero el hecho de tener la oportunidad de que el paciente se diagnostique y se opere aquí, le da definitivamente el diagnóstico y la oportunidad de curarse más que teniendo que mandar al paciente y que se atrase su tratamiento en otros centros, porque pues cada centro tiene sus pacientes. Entonces eso a nosotros nos permite pues tratar no solamente patología oncológica, sino patología benigna que al paciente pues le pasa la factura en cuanto a calidad de vida, productividad y demás. Doctora, comentaba usted antes que estos equipos están a nivel de los mejores hospitales de acá del país e inclusive internacional. Sí, claro, pues la top-rendoscopía, el Calderón Guardia, el Hospital México es sumamente similar, el Hospital de Niños de San Juan de Dios es tecnología de punta 4K y de hecho pues en muchos congresos, cursos y diferentes programas internacionales se utiliza la misma tecnología.